Hola a todos y a todas y bienvenidos a las jornadas de adopciones en positivo organizada por Césida. En primer lugar, por supuesto agradecer a Laura Estudios BIP, el Patrimonio de Descartabilidad, que ya comenzamos el año pasado elaborando una guía y un documental para sensibilizar a la población, a las personas que estaban en procesos de adopción o de tutela, que existen niños y niñas con VIH que también pueden ser adoptados. Estamos viendo como en Europa el índice de niños y niñas adoptados es muy superior al de España. Se lo vimos el año pasado y de hecho ahí sí que existen campañas de sensibilización para los padres y madres que quieren adoptar y se les explica que un niño o una niña con VIH, hoy en día, gracias a los fármacos que existentes, gracias a la calidad de vida en nuestro país, pueden llevar una vida prácticamente igual que una persona que no tiene VIH. Tenemos hoy con nosotros a Rosa Polo, que es responsable del área de asistencia e investigación del Plan Nacional del SIDA, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad. Y aquí a mi derecha, María Pilar González, Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad. Los objetivos de esta jornada son analizar un poquillo y sensibilizar sobre las adopciones a los padres y madres que quieren adoptar a niños con VIH. El año pasado, como decía antes, editamos la guía y un vídeo que lo estuvimos distribuyendo a través de los servicios de familia, de servicios sociales, de igualdad, en todas las comunidades autónomas, para hacerles llegar esta información a todos los solicitantes de adopción o de tutela. Este año hemos dado un pasito más y queríamos analizar qué está pasando con los padres y con los procesos de tutela que hay. Para ello hemos organizado esta jornada. En la jornada de hoy vamos a hablar de epidemiología, realmente cuál es la realidad de los niños y niñas que están viviendo con VIH, qué evolución tienen, qué esperanza de vida tienen, un poquillo para informar. Yo creo que la principal dificultad que hay en torno al VIH, especialmente con los niños, es que existe una gran desinformación. La sociedad en general piensa o sigue pensando que el VIH es una enfermedad que puede ser mortal, de naturaleza, y no existe una información actualizada. Entonces, por ello, para hablar un poco de la situación de los niños, que desgraciadamente es bastante más dificultosa que la de los adultos, y digo esto porque, bueno, yo creo que en todas las organizaciones de CESIDA conocemos niños y niñas que han nacido con VIH y han sido procesos personales, procesos sociales muy graves y muy complicados, ¿no? De abandonos, incluso de malos tratos, de no tienen cuidados, procesos de tutela, distintos cambios de colegio por la realidad que están viviendo, con lo cual los críos han tenido una vida mucho más difícil que cualquier otra persona con VIH. Yo recuerdo, yo vengo de Zaragoza, de Aragón, de que una mujer quiso adoptar una niña con VIH, y me acuerdo que vino la asociación y nos comentó, mira, quería adoptar una niña con VIH, y se la de Ceuta, la niña, y se fue al médico de su pueblo, un pueblecillo de Aragón, y el médico del pueblo, el especialista, le dijo, ¿dónde vas? ¿Cómo se te ocurre adoptar una niña con VIH? ¿Se te va a morir? Eso fue la realidad, ¿no? Y eso fue hace tres años realmente, o cuatro años escasamente. Menos mal que contactó con nosotros y le dijimos, no, eso nada, la realidad hoy en día es totalmente distinta. Un niño con VIH, una niña con VIH, si tiene buenos cuidados, puede llevar una vida absolutamente normal. Llevando un tratamiento adecuado, siguiendo las visitas médicas como corresponde, pues ya está, ¿no? Entonces la pusimos en contacto con el pediatra del Hospital Miguel Cervé de Zaragoza, y vamos, el doctor Cidia, y ya le aclaró las circunstancias, le explicó, le resolvió todas las dudas que tenía, y decidió adoptar la niña. Tan contenta se quedó, ¿no? Tan satisfecha, de que a continuación, a los tres años, volvió a adoptar otro niño con VIH. Es decir, que de alguna manera, como la información va a paliar este problema de los niños y niñas que viven en otros países, que no tienen los medios que tenemos nosotros aquí, y que posiblemente estén algunos condenados a la muerte, si no se les atiende y si no se les acoge. Bueno, en esta jornada vamos a hablar de epidemiología, que hablará después Rosa Polo, la doctora Rosa Polo. Hablaremos mañana también del tratamiento y el abordaje terapéutico para los niños y niñas con VIH, explicar qué necesidades o dificultades especiales tienen que tener, que vendrán distintos profesionales especializados en el tema, pediatras, psicólogos. Posteriormente, hablaremos también de los derechos de los menores con VIH, que también es una cosa que es importante tener el derecho a la confidencialidad, que es tan importante, porque otro ejemplo, siempre me sirvo de ejemplos, es frecuente que en un colegio se entere de que hay un niño o una niña con VIH y ya está el lío montado. Es decir, ya lo primero que se les ocurre a los profesores es, los que tienen la bien de consultar y preguntar, si oye, se lo tenemos que decir a todos, que este niño tiene VIH. Tienen esas dudas y, claro, nosotros resolvemos esas dudas y les decimos, no, si hacéis eso, lo estáis marcando de por vida injustificadamente. Por eso, de alguna manera, insisto, siempre la información es básica. Y, por supuesto, defender los derechos de estos niños. Para eso estará Miguel Ángel Ramiro, el coordinador de la Clínica Legal de Ecesida. Luego también tendremos a Pilar Garriga mañana, que hablará sobre el abordaje biopsicosocial. Siempre desde Ecesida defendemos lo que es la visión integral de la salud, teniendo en cuenta los factores biológicos, sociales y también psicológicos. Y luego ya, con Susana Morales, ahí presente, nos hablará un poco de cómo es la situación internacional de los niños y niñas con VIH. ¿Qué países son los que tienen mayor incidencia, mayor prevalencia de niños con VIH? Y donde hay mayores necesidades. Y ya, bueno, ya sin más dilación, paso a Rosa Polo, para que nos comente un poquillo. Bueno, yo voy a ser muy breve, porque creo que es mejor dejar la palabra a mi compañera, puesto que después voy a hablar yo. Pero lo que sí que quiero es de verdad agradecer a Ecesida el que haya organizado estas jornadas y que el año pasado se pusiera en marcha con una preocupación que hasta ahora la mayoría de las ONGs no había tenido hacia los niños. Hay muy poquitas ONGs que específicamente se dediquen a niños. Es una pena que a estas alturas, en el año 2017, tengamos que seguir hablando de la desinformación del VIH, tanto en personas, en la población general, como en profesionales. En profesionales todavía es muchísimo más grave que esto ocurra. Pero tenemos que seguir intentándolo y tenemos que transmitir a la gente que un niño es un niño. Da igual que sea VIH, que no sea VIH. Es un niño que necesita cariño, que necesita una familia, que necesita una estabilidad y que necesita que todos, desde administración central, administraciones locales, colegios profesionales, ONGs, todos nos preocupemos por que los niños sean felices. No vale de nada todo lo demás si no tenemos niños que transmitan esa felicidad y que puedan optar a tener una familia exactamente igual que el resto de los niños. Los niños VIH son tremendamente agradecidos, no los podéis ni imaginar. Y son niños que transmiten muchísima felicidad y transmiten mucho agradecimiento. Y yo creo que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos porque estén ahí, porque quieran participar o quieran hacernos partícipes de esa felicidad. Y aprovecho también lo mismo que agradezco a CESIDA lo que ha hecho. Creo que hay que agradecer muchísimo, muchísimo a todos los profesionales, a todos los pediatras, que para mí son verdaderos héroes, que hacen que estos niños puedan tener una adolescencia, una juventud y una senectud muy adecuada gracias a los cuidados que les dan en todas partes de España. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo os agradezco de verdad la invitación de estar aquí esta tarde. Hubiera inaugurado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, si las circunstancias hubieran sido otras y hubiera podido estar esta tarde, pero yo también me hubiera acercado. Me hubiera acercado porque quería felicitaros. Felicitaros, felicitaros porque como muy bien se acaba de decir por Rosa, hay muchas entidades, muchas profesionales preocupados por los temas de acogimiento y de adopción, pero son menos los que ya ponen el punto en esa doble exigencia de generosidad, que es que el acogimiento o la adopción sea para menores con necesidades especiales, que son doblemente vulnerables y que necesitan la protección que da tanto a las entidades públicas, como a las familias, como a todos los profesionales de la sociedad que alternan con ellos. Y eso hace más difícil encontrarles un marco familiar, aunque estoy convencida de que cuando se encuentra y conozco casos, es un marco familiar doblemente agradecido a la situación en la que se ha ido desarrollando. Yo la verdad es que la primera vez que hace muchos años oí hablar del término de necesidades especiales, me preguntaba, ¿qué estamos queriendo decir con ello? ¿Estamos queriendo decir solo necesidades por alguna enfermedad especial? ¿Estamos hablando de discapacidades físicas? ¿Estamos hablando de discapacidades mentales? ¿O estamos hablando de un problema mucho mayor? Por fin, la guía de buenas prácticas de la conferencia de la HAYA, de Derecho Internacional, puso su punto en ello, y yo creo que cada vez más en esta sociedad tenemos que ir abriendo esa referencia, necesidades especiales, ese término, a más situaciones, aunque sé que aquí lo vais a tratar con más énfasis en el tema de los niños o niñas con VIH. Yo, lo primero de todo, felicito a todos los profesionales que trabajáis con este tema, a todos los que lucháis porque ese acogimiento y esa adopción sea una realidad en esas situaciones, y sobre todo a esas familias y a esas personas que con gran generosidad se deciden a dar todo ese cariño y todos esos cuidados que necesitan estos niños. Y sin embargo, no solo hay que felicitarles a ellos, sino que hay que hacer una exigencia a las administraciones. ¿Por qué? Porque en todos estos casos es necesario que sepamos ofrecer a estas familias y a estos menores todos los apoyos que necesitan. No es lo mismo acoger o adoptar un bebé sano que entrar en esta doble aventura de acoger o adoptar a menores que tienen más necesidades. Se necesita un mayor apoyo individual, familiar, una preparación para esa situación. Muchas veces hay que proporcionar una formación extra a todos los que participan en estos temas. Y en todo esto creo que tanto las administraciones autonómicas como la administración general del Estado tienen todavía un largo camino que recorrer y que mejorar. Evaluar, preparar, ayudar, formar, resolver situaciones, todo eso que está previsto en la ley 26 del 2015 en esa disposición adicional tercera para acordar esos criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad está por recorrer, está iniciándose. No vamos a mentir aquí ni a decir que ya lo hemos conseguido, ni mucho menos. Pero bueno, sí que os pongo en vuestro conocimiento que ya son muchas las reuniones que hemos tenido en los grupos de trabajo con todas las comunidades autónomas desde el Observatorio de la Infancia para que precisamente se sensibilicen más todas las administraciones, seamos capaces de llegar a protocolos o vías de buenas prácticas de actuación y desarrollemos esa disposición adicional tercera que en estos casos en que son niños y niñas con una situación de necesidad especial y de mayor vulnerabilidad necesitan para ello. Así que os invito a que si llegáis a conclusiones no las hagáis llegar porque serán objeto después de información y debate con todas las comunidades autónomas en esos grupos de trabajo que están preocupados con desarrollar de manera adecuada no solo desarrollar sino de la manera más adecuada y más eficaz posible esta disposición que tenemos pendiente en la ley del 2015 y a la que solo desde hace unos meses se está trabajando ya activamente con ella No me voy a quedar más rato con vosotros, me voy a solucionar un tema del IRPF de la convocatoria del Estado que también sabéis que nos preocupa mucho y que me imagino que también algunos de vosotros conocéis cómo está la situación pero después seguro que me la haréis llegar y que me agradará mucho y yo se la haré llegar a su vez al secretario de Estado y a la ministra porque si algún tema le preocupa en especial de los temas de infancia a la ministra es todos estos temas de acogimiento y adopción y con respecto a la adopción, porque alguien puede estar interesado en saber cómo está la situación del borrador del reglamento de adopción internacional pues que sepáis que ya está en lo que llamamos normativa ya lo tiene la Secretaría General del Ministerio y ya está haciendo su vida para ser y convertirse en un reglamento aprobado ya por todos entonces será cuestión de unos meses, esperamos que no muchos en que tengamos ya ese reglamento pero yo seré sincera, creo muchísimo en el acogimiento creo que hay que potenciar en este país el acogimiento y que hay que trabajar porque ese acogimiento sea cada día más una realidad y os dejo con Rosa y que sigáis trabajando y que disfrutéis con el trabajo que vais a hacer hoy y mañana que solo así salen las cosas luego de manera muy positiva y muy bien para todos hasta luego aplausos 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 aplausos